La dictadura sandinista condenó este miércoles 18 de enero a Janine Jorviler, su hija Ana Carolina Álvarez Jorviler y su yerno Félix Royce por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo en contra de la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Madre e hija son ciudadanas nicaragüenses francesas y fueron condenadas a ocho años de prisión, mientras que Royce recibió una pena de 10 años. Los tres presos políticos son esposa, hija y yerno respectivamente del opositor Javier Álvarez Zamora, quien se exilió en Costa Rica poco antes de ser buscado por la policía. Al no ser encontrado, la dictadura se ensañó con su familia iniciando un nuevo patrón represivo, en el que arresta a los parientes cuando no encuentra al perseguido político. La justicia orteguista inició las diligencias de organización de juicio en contra del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, y de los sacerdotes, seminaristas y el laico que fueron secuestrados junto al obispo en agosto de 2022, informó el exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán. La jueza Nadia Tardencilla inició las diligencias al grabar en el sistema digital del Poder Judicial los testigos y peritos a quienes citarán para el juicio, en contra del obispo y del sacerdote Uriel Vallejos, quien salió al exilio y tiene una orden de captura que el gobierno giró a la Interpol. El pasado 10 de enero, Álvarez fue remitido a juicio sin fecha determinada y se mantuvo la medida de caza por cárcel tras ser acusado de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y divulgación de noticias falsas. Por los mismos delitos, aunque en una causa diferente, son acusados los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios, José Luis Díaz y Raúl Vega, los seminaristas Melkin Centeno y Darwin Leiva y el camarógrafo Sergio Cárdenas, quienes están detenidos en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. Las alcaldías de municipios opositores usurpadas por el Frente Sandinista en julio de 2022 en Nicaragua eran castigadas con presupuestos raquíticos y transferencias municipales congeladas, pero ahora que el partido de gobierno está al mando de todas las 153 alcaldías, levanta el castigo y receta incrementos de más del 330%, confirma un análisis de datos de confidencial, elaborado con la revisión de los presupuestos de 2018 a 2023. Las cinco alcaldías que recibirán un mayor aumento en términos porcentuales serán las alcaldías de El Almendro en Río San Juan, Santa María de Pantasma y El Coa en Ginotega, Murra en Nueva Segovia y La Trinidad en Estelí. Hasta 2022, todas estas alcaldías eran gobernadas por la oposición. El pastel presupuestario de 2023, cuando el FSLN formaliza su control absoluto de los territorios, los fondos para las alcaldías aumentan del 4 al 6% del presupuesto general de la República. Así, las transferencias municipales ascienden a 6.110 millones de Córdobas, un 79.9% más que en 2022. Ocho partidas presupuestarias asignadas a alcaldías, cuatro ministerios, la Policía, el Ejército y la Corte Suprema de Justicia, concentran más de la mitad de los ingresos adicionales esperados entre 2022 y 2023, conforme a los proyectos iniciales del Presupuesto General de la República para ambos años. Después de las alcaldías, cuyo presupuesto general aumentó en un 79.9% respecto al año anterior, el Ministerio de Hacienda es el que más ve crecer el porcentaje de los recursos a administrar en 2023, al pasar de los 1.597.8 millones asignados para 2022 a 2.545.2 millones en 2023. El Ministerio de Transporte e Infraestructura recibe 9.177.6 millones de Córdobas más que los 6.749 millones recibidos en 2022. Entre los aparatos represivos, la Policía y el Ejército pasan de 7.063.3 millones en 2022 a 7.766.8 millones en 2023. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea todos los detalles completos. Marta del Socorro Uvilla, madre de los presos políticos Marvin Castellón Uvilla y Marlon Castellón Uvilla, este último excarcelado en diciembre del 2021, se encuentra detenida y está siendo procesada por el régimen de Ortega y Murillo por la supuesta comisión de un delito desconocido. Uvilla fue extraída de su casa por la fuerza por miembros de la policía a la madrugada del 11 de enero. Horas después fueron detenidos los opositores políticos Javier Espinosa, Telma Banegas y José Ricardo Muñoz López, acrecentando de esta manera la lista de presos políticos del régimen nicaragüense. Según el asunto judicial, los cuatro fueron acusados penalmente por el fiscal Luis Carlos Mongalo por la supuesta comisión de un delito que fue omitido en la versión electrónica del expediente judicial, en el cual el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense aparecen como víctimas u ofendidos. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.